E por Apple Y por Apple E E por Apple B B por Apple B por Apple B por Apple E E por Elephant Yab Yab E por Fish G E por Goal Yab 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yu! ¡Yu, por la umbrella! ¡Yu, por la umbrella! ¡Yu! 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 ¡Yu, por la variedad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!